Hola, hoy os voy a contar lo que es la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es un sistema útil para organizar y clasificar los elementos. Pero, ¿qué son los elementos? Los elementos son los distintos tipos de átomos que existen en la Tierra. ¿Y qué son los átomos? Los átomos son las pequeñas estructuras que forman la materia, incluido nosotros. Los distintos átomos se unen para crear moléculas y las moléculas crean cosas. Y los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. La tabla periódica se organiza en periodos y grupos. Los periodos se leen de izquierda a derecha. Y todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de capas de electrones. Y los grupos, que se leen de arriba a abajo, todos los miembros tienen el mismo número de electrones en la capa exterior. Dimitri Mendeleev fue el creador de la tabla periódica en 1869. Aún no estaba incompleta del todo, ya que no se habían descubierto todos los elementos que existen ahora. Pero Mendeleev predijo que se descubrirían algunos más y les guardó un sitio en la tabla periódica. Mendeleev. Mendeleev.